¿Qué es la transformación del comportamiento activo de la población española? ¿Qué es la transformación del comportamiento real de los españoles y cuáles son aquellos elementos que están influyendo en ese comportamiento? En este proceso consultivo nos gustaría destacar tres cuestiones que creo que son muy relevantes. La primera de ellas es que es un proyecto absolutamente único, nunca andante, pero lo que necesitamos son opiniones informadas que permitan una implementación efectiva para que se normalice el comportamiento activo en este país, para que no sea una cuestión extraordinaria o anecdótica, en una parte muy pequeña de la población española, es capaz de realizar deporte o actividad física todos los días o muy frecuentemente. Si nosotros somos capaces de hacer eso, entonces todos esos beneficios en la reducción del coste sanitario, en la mejora del desarrollo individual, en la mejora del bienestar subjetivo, etc., etc., se van a producir, porque sí existe una relación directa entre el comportamiento activo y esos resultados. Pero es necesario que haya un proceso de análisis para que la implementación de políticas públicas sea efectiva. Nosotros en este ámbito vamos entonces a trabajar sobre cinco dimensiones o dominios de intervención específicos, específicos, pero siempre partiendo de ese análisis de lo que serían las evidencias y cómo las desarrollamos. El primero tiene que ver fundamentalmente con cómo el deporte contribuye al desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible, valga la redundancia, del planeta. Cómo el deporte, que es ya capaz de intervenir sobre 13 de esos 17 de manera objetiva y evidenciada, es capaz de hacerlo de manera sostenible. Cómo el ecosistema del deporte no necesita del impulso puntual del ámbito político o de la iniciativa privada para hacerlo. Cómo se normaliza esa acción. La segunda de las dimensiones que vamos a abordar de manera muy intensiva es cómo el deporte mejora de manera efectiva la salud de los españoles en todos los grupos de edad. Y ahí tenemos varios retos importantes que tienen que ver con el desarrollo exponencial de las enfermedades crónicas asociadas a un estilo de vida inactivo. Es decir, que una parte muy importante de la población española está enferma de no moverse y por lo tanto, el empleo y los amigos. Tenemos que incidir sobre esos tres pilares para que realmente las políticas tengan la efectividad que necesitamos. Individuos físicamente activos, niños, van a tener mejores resultados académicos, por lo tanto, van a tener mejores cualificaciones, van a entrar al mercado de trabajo con mejores puestos de trabajo, van a tener mejores salarios y, por ejemplo, van a pagar más impuestos que van a beneficiar al conjunto de la población en este país. Por lo tanto, la cuestión del modelo educativo no es una cuestión menor. Y creo que nuestro país tiene que dar un paso adelante en este sentido de manera clara. El cuarto de los elementos que vamos a abordar tiene que ver con la integración social. ¿Por qué? Porque el comportamiento inactivo socialmente es asimétrico. Son aquellos individuos en los estatus socioeconómicos más bajos los que son más inactivos, los que tienen más dificultades para desarrollar un comportamiento activo o practicar deporte. Por lo tanto, es una cuestión de atender a las desigualdades sociales. Y es muy importante entonces entender cuáles son esos factores que lo determinan. De tal manera que cualquier organización deportiva en nuestro país sea capaz de desarrollar intervenciones atendiendo a esa diversidad en las desigualdades sociales. Y por último, el último de los apartados en el que nos vamos a centrar, tiene que ver con el análisis del impacto del entorno físico. De ahí que este pilar también se denomina el territorio sostenible. ¿Cómo? Tanto en el contexto urbano como en el contexto rural, cómo el entorno físico es elemento fundamental de impulso al comportamiento activo o de barrera insalvable al comportamiento activo. Entonces ahí es muy importante que desarrollamos también ese pilar. Pero en cualquier caso, para nosotros desde luego desde el Centro de Estudios del Deporte y desde la Universidad de Juan Carlos, es un placer estar trabajando en este proyecto.